Porque tenemos que aclarar algunos puntos. Hay una campaña, se está tratando de hacer una campaña para convertir esto en algo similar a lo que ocurrió en 1985 por la oposición. Están tratando de hacer creer a la gente que hay una tragedia porque el gobierno no funciona y es todo lo contrario lo que está sucediendo. No van a poder, no va a pasar su campañita que traen tratando de generar la percepción de que hay un hueco, de que el gobierno no está funcionando como no funcionó en 1985 en el temblor, como no funcionó en los huracanes Ingrid y Manuel cuando ustedes eran gobierno, como no funcionó el gobierno o funcionó muy bien, pero para robarse los recursos en otros huracanes en diferentes momentos con el famoso Fonden. Le decimos a la opinión pública el Fonden no desapareció, se transformó y lo que tenemos ahora es un fondo, no un fideicomiso. Lo que se hizo es quitarle la opacidad, lo que se hizo es que ahora en lugar de estar en un fideicomiso oculto en un banco generándoles intereses, cobrando los bancos, ahora está en la cuenta pública y ahora se puede auditar y ahora se puede saber qué se hacen con esos recursos. El Fonden ahí está, aquí están los saldos, tenemos el histórico de los saldos del Fonden. No es cierto que hubieran tenido más dinero si siguiera el fideicomiso, por Dios, están los recursos a la disposición. Este huracán que pegó gravemente a nuestro querido Acapulco es un huracán que no se pudo prever. El propio Centro Nacional de Huracanes, y miente la legisladora que vino aquí a decir eso, dijo que no se pudo prever, que fallaron todos los modelos que tenía. No se podía saber la evolución de este huracán y lo calificó como una auténtica pesadilla, porque no se podía prever cómo iba a direccionarse este huracán y con la fuerza que iba a pegarle al puerto de Acapulco. Es más, se preveía que tuviera otra trayectoria. En fin, y sí salió las autoridades mexicanas, encabezadas por el presidente de la República la tarde anterior, a conminar a la población a que fueran a los refugios, a que protegieran sus bienes, a que protegieran sus personas para resguardarse. El gobierno de México tomó acciones desde el día cero, en la madrugada de ese día que pegó el huracán, esa madrugada se estaban tomando ya acciones. Quiero decirles también que hay suficientes recursos, que no los engañe esta carroñera oposición. Se ha activado el bono catastrófico con un valor de 485 millones de dólares, se cuenta con una cobertura adicional de cinco mil millones de pesos a través del Seguro para Catástrofes 2023-2024. Nuestro gobierno no descansará hasta garantizar que cada persona afectada por este huracán pueda tener los insumos necesarios, económicos, patrimoniales y laborales para afrontar esta catástrofe. Se ha activado el plan Marina, tenemos más de seis mil ochocientos elementos en Acapulco, se activó el plan DN-III, está el Ejército y la Fuerza Aérea en Acapulco trabajando. Y quiero decirlo porque aquí vienen diputados a decir que lo que está pasando en Acapulco como si hubieran ido. Ninguno de ustedes ha ido para allá, ninguno ha estado recorriendo las calles, las poblaciones en Acapulco. Aquí tenemos el orgullo de que varios de los diputados que estamos hoy en esta tribuna hemos recorrido las calles de Acapulco y hemos estado haciendo llegar ayuda a los damnificados. Y lo que pedimos es que vayan, los invitamos, diputada, la invitamos a ir. Diputados, diputado orador, diputada, por favor, Pérez Jain, orden que no haya diálogos, por favor, no, continúe el orador. Diputadas y diputados, favor de guardar orden en este pleno, continúe el orador. Los invitamos a que vayan a Acapulco, a la sociedad también la invitamos a que acudan en ayuda de las personas que tienen afectaciones por este huracán. Es mentira lo que ha estado proliferando desde la derecha en las redes sociales, que detuvieron a gente, que el Ejército les quitó las despensas, que no pudieron llegar, que están cerradas los caminos. Es mentira. Y han tenido trabajos heroicos los miembros de la Marina, del Ejército, de Comisión Federal de Electricidad, abriendo los caminos con machetes, abriendo los caminos con sierras, quitando el lodo con palas. Ahí están trabajando las instituciones del Estado mexicano, no lo partidizamos, son las instituciones las que están trabajando y están sacando adelante a la población de Acapulco que estaba aislada y su campaña no ha llegado allá, les quiero decir, no va a afectar a Guerrero, porque no hay comunicaciones allá. Nadie está viendo el Twitter y nadie está viendo su Facebook, porque estamos aislados en este momento. Se está avanzando en la electrificación y vamos a tener comunicaciones en unos días, a diferencia de lo que pasó con el Ingrid y Manuel. Ustedes deben recordar esa borrachera que tenían en el Palacio de Gobierno la noche que estaba sucediendo el huracán, porque estaban ellos bebiendo y la gente ahogándose. Ese es el gobierno del PRI y del PAN y del extinto PRD. Hay helicópteros, vehículos, tres plantas generadoras de electricidad, plantas potabilizadoras, se han entregado miles de despensas. Un momento, diputado orador, por favor, cada uno de los diputados que subió a la tribuna se buscó que fuera escuchado y se llamó al orden. Pido por favor que escuchen al orador con respeto. Por favor, diputados, por favor. Continúe el orador, continúe el orador. No creíamos que hubiera tanta miseria espiritual, lo que creemos es que debe haber mucha generosidad en este momento, no hay abasto, necesitamos llevar insumos para que la gente coma agua, no hay mercado, compañeras y compañeros, el dinero no sirve en este momento en Acapulco, se sataniza a los acapulqueños haciendo montajes y generando narraciones equivocadas. Hay una emergencia humanitaria que se tiene que atender. Estamos planteándonos que pueda haber más recursos, estamos planteándonos que esta Cámara de Diputados aporte también, estamos planteando que los gobiernos estatales manden brigadas, manden insumos, que los gobiernos municipales también. También necesitamos ayuda en esta emergencia, no se trata solamente del gobierno. Y en esto quiero ser muy enfático, le decimos a la sociedad, a los medios de comunicación, a los empresarios, necesitamos de ayuda hoy en Acapulco, necesitamos que lleguen los víveres, que llegue el agua y después evidentemente tendremos que atender la reconstrucción, tendremos que empezar a levantar desde las cenizas nuestro gran puerto histórico de Acapulco, que ha aportado tanto a la historia nacional y que ahora va a seguir haciéndolo con el apoyo de todos. Insisto, no es solamente el gobierno. A pesar de todo lo que estamos haciendo, a pesar de cómo se ha rifado la Conmoción Federal de Electricidad, los miembros de las Fuerzas Armadas, los miembros de las instituciones mexicanas, a pesar de todo eso necesitamos más. Y los necesitamos a ustedes también y necesitamos que sean generosos en este momento y que se dejen de lado estas divisiones para ponernos todos a empujar para que el puerto de Acapulco y Guerrero, la costa, salgan adelante. Les planteamos un plan de reconstrucción que necesitamos todavía diseñar, que estén inmersos los sectores públicos y el sector público y el sector privado, que venga ayuda internacional. Necesitamos replantear la reconstrucción de Acapulco en términos del nuevo escenario climático global, necesitamos saber que va a seguir habiendo este tipo de fenómenos naturales, va a seguir habiendo huracanes y ahora con más fuerza por el cambio climático que, perdón, pero no se debe al Tren Maya, es un cambio climático que es responsabilidad global y necesitamos acudir a esas grandes responsabilidades que tenemos como humanidad para revertir ese cambio climático. No politicemos esta situación. Lo que les planteamos, compañeras y compañeros, es detener esta escalada contra los acapulqueños. Lo que genera este clima es que la gente deje de donar, que la gente deje de llevar despensas, que la gente deje de asumir que la tragedia también les toca a ellos. Todos tenemos una historia en Acapulco, todos tenemos un origen ahí y como lo hemos dicho, como lo ha dicho ya nuestro gobierno, nuestro presidente, tengan la certeza de que se van a destinar los recursos necesarios, humanos, materiales, lo que se requiera para garantizar el bienestar de la población y recuperar cada calle, cada casa, cada localidad en la costa y en Acapulco. Nuestra prioridad es la gente, tiene que ser la prioridad de ustedes también, como lo ha refrendado nuestro presidente por el bien de todos, primero los pobres, primero los pobres y hoy primero guerrero, primero Acapulco. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes, honestamente te informamos.